El gol salió muy rápido, el golpe de la trinidad, mano a mano, y el frío. ¿Tipo cómo tiró el amarillo? No, pero no, no, no. Tiene amarillo, no, no, no. Venía amarillo. Es casual. Lo quiso, no. Salí 8, malo. A veces se lo está. Hacemos la de la otra... ¡Vamos por la otra! Si me poteo la de... Tienes que potear nueve. ¡Pilechas la blanca! ¿Vamos por la otra? ¡Vamos por la otra! ¡Aquí de gente! ¡Vamos por la otra! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos por el otro lado! ¡A llorar, iglesia! ¡No tienen mi calza! ¡Vamos!